hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien mira de los poquitos machos que he sacado mira que es un dedo que hace un dedo por arriba y un dedo por los altos de máscara mira que mascarón que os voy a enseñar os voy a enseñar unos poquitos de los rojos a la blanca que tengo tengo muchos más que todavía estos son unos pocos de lo que se doma los que tengo algunos de concurso porque es que algunos no han terminado ni la muda son muy buenos para sacar un poco ahora me enseñan macho y hembra pero ahora que voy a abrir aquí la máscara y que se vea rojo que tiene no ven se tiene defecto lo ven el hombro este sería con defecto las cosas como son obviamente no están lavados ni nada que están cogidos de la voladera es un frío que pela que pela mira que hembrita lo veo por aquí para que ustedes lo veáis mira que hembrita que están recién cogidas no ha terminado la muda todavía es que es lo que he dicho que algunos lo veis mira que hembra todavía no ha terminado en la muda en la zona de lección blanco murro mira que careta tan bonita tiene y es lo que pasa que es que es mucho por ejemplo este no ha terminado la muda mira la careta que tiene el corte que tiene atrás mira el corte que se vea ahí bien de cerca lo ven los puntitos que tiene blanco en la careta pues no tiene que terminar ya los puntitos esos y acabar la careta que tiene vamos mirar lo ven y limpiarlo el paro obviamente limpiarlo porque están sucios están cogidas las voladeras sigo por aquí lo ven mirar a este le falta mira este por ejemplo venga viene para acá viene para acá lo ven mirar ahí se va viendo los pajaritos mira por aquí y vamos a ir viendo y vamos a ir alguna hembra también es que tengo muy pocos machos las cosas como son y algunos más este le falta de pigmentos no es que esté falta es que todo debe estar mudando si es que estamos en septiembre es una locura tengo que preparar unos paros para concursos pero que vaya yo no voy a ir al primer concurso de septiembre de septiembre es una locura lo tengo que terminar eso van a terminar en voladera mira que canarias mira que mosaica mira por aquí no ve que es que es que le falta lo ve por debajo que le falta muda por la parte de abajo es que no es una falta es que le falta la muda ese se tiene que quedar como ésta y como ésta mira lo veo no mira que qué pajarita y así por eso es que es difícil que hay alguno que es impotente desde aquí ahí se van viendo lo ve mira qué caretón todo lo que te digo y no por único cromo es que a muchos le faltan un poco un poquitino no le falta dos semanas y estos están aquí recién cogidos que por cierto os voy a explicar una cosa ahora que estoy aquí este paro de una forma perfecta este paro es que es increíble es que que os lo digo de verdad yo estoy por por mirad en fin escúchame está recién cogido mirad que más qué forma tiene joder os lo digo de en serio ese me voy a dudar ese lo estoy yo dudando coño si que se está para concursar joder en fin a lo que vamos vamos a ser explícitos los primeros concursos aquí en Andalucía en los barrios creo yo que es 26, 27, 28 de septiembre yo tardo tres o cuatro tres semanas en adaptarlo a las aulas de concursos aquí ahora mismo obviamente no están adaptados qué voy a hacer no ir a ese concurso no iré qué voy a hacer lo voy a preparar ya para octubre en condiciones que termine bien la muda porque es una pena con las ganas de correr tirapájaro porque después cuando llegue a esas fechas están todos para tirarlo pero bueno que os iba a contar que os iba a decir pero que aquí lo que he dicho os voy a enseñar voy a quitar unos pocos y los de concursos que no son estos que vayan no son estos eso lo digo yo ya que va a concursos a ver nos diré la anilla 84 si no lo veo más a ver el 84 este irá a concursos el 84 que está lo ves que está sucio que es normal ese si va a ir a concursos lo tenía para vender pero ese lo llevo y hoy va a decir una cosa que lo voy a preparar que yo voy a terminar bien la muda dos o tres cositas que le quedan y ese también mira es que no vea macho es que tú usted dice para vender pero si es que es muy difícil la lección entre concursos y ventas porque está es que mirar los pajaritos pero bueno poquito a poco se va seleccionando y de todo aquí dos hembres por ejemplo en morfolo en aquí por ejemplo las dos hembres me gustan más esta es perfecta para mí y ese que tiene que acabar algunas las de estos están aquí y los voy a devolver ahora mismo a la voladera ese va a la voladera otra vez para prepararlo para el concurso el otro también pero señores si ustedes compren canarios no tienen por qué ser una clase por ejemplo yo voy a enviar ya algunos a Estados Unidos México y Panamá que de aquí os mando un saludo a todos los voy a enviar y son unos pocos de mosaico de rizado de timbrado y ya está y no pasa absolutamente nada que esto no es no es estándar como digo yo que no es una cosa o la clase el transporte podéis llevar a lo que queráis y son precios bien sabéis económicos obviamente os dejaré en la descripción del vídeo el teléfono que aquí no hay donde mucho donde escoger os enviaré fotos y ya me decís de aquí otros pocos que tengo dentro en la voladera que ya lo habéis visto vale si os gusta aquí os dejo en la descripción mi teléfono como siempre muchas gracias y en breve empezamos ya con los concursos preparación concurso 2018 tanto timbrado rola blanca como todo lo mejor de lo mejor y si os gusta esto esperadlo de concurso que ese al final me lo llevo para allá hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo youtube un gran salud y gracias por estar ahí vale hasta luego un saludo Gracias por ver el video.